Mami, I hope that you can manage it. Calico más caliente, come for damage it. You come for English and you come for Spanish it. Caliente. Dame un poquito, dame un poquito. Dame tu sazón adobo, dame tu sofrito. Dame un poquito, dame un poquito. Mami, chula, dámelo, yo quiero un pedacito. Dame un poquito, dame un poquito. Esta noche, mami, chula, yo te necesito. Dame un poquito, dame un poquito. Dámelo, 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 dámelo. Me need a link up with a mamacita. The gallon puppy need a señorita. Me need a little nice looking chiquita. Treguen ya blanquita, flanquita or colnita. I can make her mind as long as she's bonita. She could have short, even a little bit altita. I can be your chico, you can be my chica. You can be from Puerto Rico, homie, cojo de Dominica. Dame un poquito, dame un poquito. Dame tu sazón adobo, dame tu sofrito. Dame un poquito, dame un poquito. Mami, chula, dámelo, yo quiero un pedacito. Dame un poquito, dame un poquito. Esta noche, mami, chula, yo te necesito. Dame un poquito, dame un poquito. Dame un poquito, dame un poquito. Dame tu sazón adobo. Dame un poquito, dame un poquito. Mami, chula, dámelo, yo quiero un pedacito. Dame un poquito, dame un poquito. Esta noche, mami, chula, yo te necesito. Dame un poquito, dame un poquito. Dámelo, 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 dámelo. Me wanna make a link with a Latina. She have a flexible just like a ballerina. She coulda white, she coulda black, she coulda China. Anything, I anything from Venus to Serena. Going around, but we no play, no time. I don't make Guinness with me. I have a look, I'm in for wine. I'm in no business. Human is at the top of my line. Me love the shape, me love the curse. Me love the way I'm design. Dame un poquito, dame un poquito. Dame tu sazón adobo, dame tu sofrito. Dame un poquito, dame un poquito. Mami chula, dámelo, yo quiero un pedacito. Dame un poquito, dame un poquito. Esta noche, mami chula, yo te necesito. Dame un poquito, dame un poquito. Dámelo, 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 dámelo. Dame un poquito, dame un poquito.